Por lo que me cuenta mi conductor, han sido más de 80 personas que han rodeado la móvil y han agarrado palos, han agarrado fierros, a él lo han agredido, le han metido una piedra y ni siquiera es una piedra, ha sido parte de lo que es el asfaltado de las calles de Lima y han destrozado toda la móvil, incluso no han podido ver que han querido también prenderla. ¿Qué pasa si nos podemos poner a buen recaudo? Porque efectivamente la móvil ha sido atacada por una turba de personas que vinieron y han destrozado prácticamente todas las lunas, han destrozado los asientos, me imagino que han escupido incluso aquí, y ahorita la policía también ha coronado parte de esta zona porque la verdad que nos ha sorprendido, nosotros estábamos lejos de Plaza San Martín por el tema de esto de las manifestaciones y ellos han venido, me imagino que han sido, por lo que me cuenta mi conductor, han sido más de 80 personas que han rodeado la móvil y han agarrado palos, han agarrado fierros, a él lo han agredido, le han metido una piedra y ni siquiera es una piedra, ha sido parte de lo que es el asfaltado de las calles de Lima y han destrozado toda la móvil, incluso no han podido ver que han querido también prenderla, menos mal que en ese instante llegó parte de la policía, un fuerte contingente policial se acercó hasta la zona que ya habíamos mandado la ubicación y pudo repeler a todas esas personas que nos habían rodeado. Ahora, cuando esto ocurre, nosotros estábamos cubriendo parte de la calle Urrutia y la móvil no estaba cerca a nosotros, nosotros nos pusimos, nos dimos la vuelta para seguir cubriendo el tema de las marchas desde lejos, porque esa era la consigna, es la consigna por el tema de los sacos vandálicos que estaban ocurriendo, sin embargo, estas personas vinieron a buscarnos cuando vieron la móvil y es donde nos han atacado. El que se encontraba adentro era mi conductor, que pudo sacar lo que encontró, que fue parte de mis cosas, parte de las cosas de mi camarógrafo y el trípode que también pudo ponerla a buen recaudo. Y nosotros, cuando nos enteramos de eso, estábamos justo grabando desde lejos las manifestaciones y los disturbios que habían por la calle Nicolás de Pierola. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando nos enteramos de eso, lo llamé, hemos bordeado por toda la parte de Colmena para poder llegar y es en el punto exacto donde, en el edificio del castillo, en el 611, donde la móvil ha sido rodeada todavía por esas personas que ya habían atacado a mi conductor, que ya habían destrozado la móvil y no contentos con eso, empezaron a arrojarnos agua, nos empezaron a arrojar botellas y han seguido rompiendo la móvil e incluso se han robado cosas de la móvil. Ahora, la llave también, incluso en estos momentos está ya pasando a llevar el vehículo, una grúa de la policía que nos ha podido también apoyar para poder retirar el carro de aquí. Y ahora también comentarles que mientras esto ocurría, esas personas también nos empezaron a grabar y nos empezaron a insultar, nos empezaron a preguntar que por qué no hablamos de tal o cuál tema. Y bueno, gracias a Dios, bueno, estamos bien ahorita ya con la policía que nos está apoyando. Hoy más de 100 policías que han llegado a raíz de este llamado que hemos hecho. De todas maneras, estamos nerviosos, un poco asustados. A mi camarógrafo le han llegado a robar su celular. Y esto, esto no son manifestaciones, Pedro Cateuca. Esto es disturbios. Son actos vandálicos, Jacqueline Mesa. ¿Cómo se encuentra tu colega, Percy Grados, camarógrafo de exitosa? En el momento que ha sido atacada en la móvil, como te había comentado, nosotros no estábamos adentro, estábamos por otra calle porque estábamos alejados de toda esta turba. Él está bien, hemos corrido para poder llegar y encontrarnos con el conductor que sí ha sido, pues, el atacado. Porque tiene cortes en los brazos, tiene cortes en los brazos a producto del impacto, como les había dicho, de este asfalto que han agarrado, que han destrozado parte de las calles de Lima como piedra han agarrado eso y le han arrojado en la espalda. Eso es lo que nos ha indicado. Él y Jacqueline ahorita están un poco nerviosos, no puede un poco por todo lo que ha pasado, porque prácticamente a él solo lo han acorralado estas personas. Sí, se entiende la situación que se vivió en este momento bastante difícil. Pero Jacqueline, dame un panorama de lo que sucedió. ¿Ustedes se tocaron con una protesta o esa turba que cerró la Unidad Móvil de Exitosa ha estado protestando en otro punto, cometiendo los mismos actos vandálicos, Jacqueline? Es que eso es lo que más nos llama la atención, Pedro, que nosotros no estábamos cerca de esta turba. Ellos han venido a buscarnos. Ellos han sido los que se han acercado. Nosotros hemos estado como la orden que siempre nos han dicho. Cuando ocurren este tipo de manifestaciones, alejarnos nosotros y ponernos siempre a buen recaudo. Esa es la consigna de cubrir desde lejos el sitio. Y que la movilidad no esté cerca. Exacto. Y ni siquiera para decir que estuvo muy cerca a Plaza San Martín, donde estaban concentrados, no. Esas personas han venido a buscar la Unidad Móvil de Exitosa. Y se han acercado. ¿Cuántas personas han sido los que formaron parte de esa turba vandálica, Jacqueline? Lo que me ha indicado mi conductor es que han sido más de 80 personas que rodearon el vehículo. Ahora, Jacqueline, te voy a hacer la pregunta que le hice al señor Víctor. Hay ciudadanía que está levantando la voz de protesta a favor del señor Pedro Casillo en contra de Dina Bluarte. ¿Consideras que estas son las familias que levantan la voz de protesta o son delincuentes los que han atacado la movilidad? Para que no des un panorama objetivo de lo que pasa. Porque yo no considero que una familia de bien vaya a robar a un carro de una empresa privada. Efectivamente. Y lo peor es que cuando hacían esto nos dijeron, ¿pero de qué se quejan si tienen seguro? Sí. Bueno, en estos momentos tenemos que retirarnos ya porque la policía también se está retirando. El vehículo ha sido llevado también. Ya. Y tenemos que ir a poner también la denuncia en estos momentos a la comisaría más cercana. Y como no garantiza nada que quedándonos aquí vamos a estar seguros porque las personas que han realizado estos actos vandálicos, estos delincuentes que nos han atacado, porque así se les tiene que llamar, van a volver a regresar. Están por varios puntos. Hemos podido ver que ellos se concentran en varias zonas. Aparentemente como personas que están circulando por las calles, con un grupo que están saliendo y sin embargo son ellas las que se juntan y empiezan a realizar este tipo de actos, este tipo de recorridos, este tipo de agresiones. No solo con nosotros, sino también con la gente que está pasando por la zona. Como en estos momentos que vienen más personas corriendo, imagino que también son personas que están saliendo, que se están poniendo buen recaudo. O intentando escapar de esa turba de violentos delincuentes. Y ahorita en estos momentos también han arrojado parte de lo que es la guerra de la crimógena y por eso se nos hace difícil también en estos momentos conversar. Bien, Jacqueline. ¡Gracias!